musica en el bosque, el draceno esta, lo esta hey, bosque ey, voy a buscar alguna salida, vamos a ver si es comer y chanel sirve, ya vuelvo Y eso se encontró la salida Hey, Frankie, Frankie, calmao que de esta salimos, parce, de esta salimos Calmao, hombre Tengo una idea, cámbianme en el pañal Mire para acá No, venga, yo voy primero, maestro La posición del musgo apunta bien, vamos en buena dirección Frankie, ¿cuándo está Frankie? Frankie, Frankie Frankie, ¿qué estás haciendo? Ah, esta gonorra tan angurrioso, hombre Suerte, suerte Hey, Jesús, marica, ¿se cuándo decidió que subiéramos a este morro a acampar? No sé ¡Jueputa, hombre! ¡Jesús! ¡Jueputa! Hey, Frankie, decías algo, hombre Tengo que... Hey, mirá lo que encontré Hey, y Frankie Tengo que... Maestro, tengo sed Si, está haciendo sed Si... Hey, Frankie ¡Está gonorrea! Hey Vamos a buscar agua para comertila en vino No, a por ella, tío Ay, marica, agua Agua Hey, moja No, 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 no no, 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 no... Ay, comida Hey, ¿será que sí? De una. Hey, no, yo tengo mucha hambre. Hey, algo más fácil. Lo sabes. Creo que se cambiaron los topeles. Corremos. ¡Hola, Arte! ¡Hola, Arte!